Desde un tiempo para acá, internet, por mucho, es el medio que mayormente miran las personas. Y si antes se decía que no imitaras las cosas que vieras en la televisión, creo que el dicho actualmente ha cambiado a que no imites las cosas que ves en internet. Y una realidad es que los niños y jóvenes son los que más se la pasan viendo videos en YouTube de todo tipo. Y otra realidad es que uno de los youtubers que actualmente se han hecho más virales en todo el mundo es MrBeast. Así que justamente el contenido que hace este youtuber a día de hoy es un contenido que la gran mayoría ve. Y teniendo esto en cuenta es cuando inicio a contarles la anécdota de hoy. La cual hace unos días me envió un suscriptor llamado Javier. Javier me comenta que él actualmente tiene 13 años de edad. Él me dice que vive en una colonia clase media. Para nada es una colonia de ricos, pero tampoco se podría decir que es digamos de las más pobres de su ciudad o algo así. Simplemente es clase media. Él me comenta que algo que hacen mucho en la colonia donde vive es que una o dos veces por semana los jóvenes que viven en esa calle salen de sus casas y hacen cualquier actividad. Se ponen a jugar fútbol, inventan cualquier juego para entretenerse, andan en bicicleta, en fin. Él me dice que en la esquina de la calle hay un terreno abandonado o un terreno baldío. Así que siempre ahí se la pasan jugando, ya que el terreno está muy grande así que pueden divertirse tranquilamente. Total que me comenta Javier que desde hace unos meses para acá, uno de sus amigos llamado Marcos le han entrado ideas un tanto raras. Marcos, desde que descubrió el contenido del youtuber MrBeast, se la pasa diciendo que él quiere ser como él, que en algún punto va a tener el dinero que tiene MrBeast. Y bueno, se ve desde lejos que él está obsesionado con ser como este youtuber. Dice Javier que al principio todo era divertido, porque Marcos veía los videos de MrBeast y después planeaba todo para imitarlos con los amigos de la colonia. Por ejemplo, en una ocasión le pidió permiso a su papá para meter uno de sus carros, el cual por cierto no servía, pero igual lo metieron empujándolo al terreno baldío donde jugaban. Y después les habló a todos los chicos de la colonia e hizo una actividad que sale en algunos videos de MrBeast. La de que todos tienen que tocar el carro con alguna mano y quien sea el último en despegar la mano del carro, gana. Al final, el premio, en este caso en el concurso que hizo Marcos, era de una bolsa con dulces. Y dice Javier que en este punto todo estaba bien. Todos se entretuvieron, había un premio. Y bueno, siempre se le hizo peculiar como los padres de Marcos lo apoyaban dentro de lo que cabe para que él pudiera hacer estos retos que veía en los videos de MrBeast. Otra cosa que dice Javier es que estos retos nadie los estaba grabando. Marcos no grababa nada, solamente imitaba los retos por diversión. Otro reto divertido que hizo Marcos fue el de las escondidas extremas, reto el cual también el youtuber MrBeast hizo en un video. Y bueno, así poco a poco Marcos empezó a hacer varias cosas que hacía este youtuber. Pero lo peculiar es que Marcos, esto de imitar lo que hacía MrBeast, poco a poco se le empezó a subir demasiado a la cabeza. Me dice Javier que Marcos, en su Facebook personal y en otras redes sociales, al lado de su nombre, empezó a ponerse MrBeast, como haciendo referencia a que él era MrBeast o algo así. También, cada que se juntaban todos los chicos de la colonia a jugar o a hacer cualquier cosa, Marcos, de repente, les dijo a todos que ya lo empezaran a llamar MrBeast. Y bueno, por más que todos se lo tomaban a broma, Marcos de verdad tenía una obsesión con eso. Para él, eso de creerse ese youtuber no era un juego. Pero la cosa se puso aún peor cuando salió aquel video de MrBeast, versión El Juego del Calamar. Lo más seguro es que la mayoría de ustedes ya vio aquel video. Me refiero al video donde MrBeast replica los retos que se vieron en la serie del Juego del Calamar. Bueno, cuando Marcos vio eso, a él le entraron muchísimas ideas a su cabeza. Y comenzó a organizar su propia versión del Juego del Calamar, tal como lo había hecho MrBeast. Él hizo un grupo en Facebook y metió a todos los chicos de la colonia. Y les dijo que todos estuvieran preparados tal día, porque él organizaría unos retos como los del Juego del Calamar ahí en el terreno baldío o el terreno abandonado que estaba por su casa. Y el ganador obtendría un premio. Javier comenta que al principio a todos les pareció buena idea esto y algo muy entretenido, pero que realmente nadie tenía idea que Marcos ya había perdido la cabeza completamente. Todo eso era peculiar porque mientras pasaban los días, Marcos publicaba siempre en el grupo de Facebook los juegos que abría aquel día. Y bueno, básicamente era el típico juego de luz verde, un juego donde tenían que abrir un mazapán sin que se rompiera, uno de jalar la cuerda ya que sus papás le habían comprado una, y después uno de cruzar por un camino que él había hecho o algo así, y al último un reto final. Pero bueno, cuando se llegó aquel día, me dice Javier, que fueron como unos ocho chicos de ahí de su calle. Y empezaron a jugar. Todo iba muy bien, realmente se estaban divirtiendo mucho cuando estaban jugando a aquel reto de jugaremos muévete luz verde. Me comenta Javier que él fue de los que logró avanzar todos los retos, pero me dice que antes de que llegaran al reto final, había un reto que había hecho Marcos, que era un camino que tenían que cruzar en las alturas, por así decirlo. Me dice Javier que en ese entonces, aún estaba en el terreno baldío aquel carro que era del papá de Marcos, y que no servía, es decir, el que habían empujado semanas antes para hacer el reto de no quitar la mano del carro. Bueno, total que ese auto aún estaba ahí. Así que el reto era que se tenían que subir al cofre del auto, y ahí Marcos había hecho una especie de camino con unas tablas que estaban sostenidas con cosas que Marcos encontró en ese terreno, ya que habían bastantes cosas ahí que la gente tiraba. Total que me dice Javier que para que todos nosotros nos podamos imaginar más o menos como era, básicamente era un camino hecho con tablas, pero estaba a una altura como de un metro, ya que repito, para iniciar el camino tenían que subirse al cofre del auto. Ahora bien, Javier me dice que tampoco era un camino tan largo, no se veía nada complicado, así que él fue el primero en quererlo cruzar. Y me dice que cuando empezó a caminar, con cuidado para no caerse, él estaba muy concentrado cruzándolo, y de repente solo sintió que alguien lo empujó fuertemente. Javier literal salió volando ya que no se lo esperaba y cayó a la tierra. Marcos había sido el que lo había empujado, y riéndose le dijo que algo que no les había comentado era que él podía empujarlos en cualquier momento para que perdieran el equilibrio y cayeran, ya que estaba muy fácil cruzarlo así nomás. Javier me dice que él escuchó eso que dijo Marcos, y unos segundos después le comenzó un dolor inmenso en el brazo y en la mano por la caída. Él no se había dado cuenta de que había caído mal. No sabe si por la adrenalina o por otra cosa, pero el dolor le comenzó varios segundos después del impacto. Total que Javier me dice que él le dijo a otro amigo que le ayudara a levantarse, pero no podía mover la mano y le dolía mucho. Marcos le dijo que esto era parte del juego y que eran los riesgos que existían, y él seguía insistiendo a los demás a que cruzaran y a que siguieran el juego. Javier me dice que él le dijo que estaba loco, que dejara de creerse MrBeast, que cómo se le había ocurrido empujarlo sin que él se lo esperara, y mucho menos desde una altura que si bien no estaba tan alto, pues si era algo peligroso caer desde ahí, sobre todo si no te lo esperas. Total que se hicieron de palabras y al final Marcos solamente le dijo que si no le gustaba, que se fuera. Javier me dice que ese día sus padres lo llevaron al hospital y ahí le pusieron un yeso, con el cual duró bastante tiempo. Después de eso me dice Javier que él ya no volvió a ver a Marcos, ya que en verdad Javier estaba convencido de que él tenía un problema. Tiempo después a la mamá de Javier le contaron que Marcos, en su afán de hacer uno de sus retos, tomó un dinero sin permiso de sus padres, que ellos tenían ahorrado desde hace mucho tiempo. Y según lo que se dice, es que él empezó a regalar ese dinero poco a poco, a quienes hicieran algunos retos que él ponía. Y bueno, a día de hoy lo último que supo Javier, es que los padres de Marcos lo llevaron con un psicólogo. Ya que de verdad, todo ese tema de creerse MrBeast, ya había pasado a otro nivel. Sin duda, toda esta anécdota es bastante peculiar e interesante. Y como siempre, tus conclusiones al respecto, las puedes dejar en la caja de los comentarios. Si tú quieres compartirme una anécdota de este estilo, o bien quieres recomendarme que hable de un tema en particular, me puedes enviar un correo a la dirección que está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales, y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal, y nos vemos en un siguiente... video.